Música Calisto García Íñiguez, combatiente de las tres guerras de independencia, donde alcanzó el grado de general, nace en la ciudad de Holguín el 4 de agosto de 1839. Martí lo llamó el hombre de la estrella en la frente, aludiendo a sus méritos y sin dudas a la marca que dejara en su frontal la salida de un proyectil con el que intentó suicidarse en 1874 para no caer vivo en manos del enemigo. También nace en Santi Espíritus el revolucionario César Salas, quien se incorporó a la guerra de independencia al desembarcar con Gómez y Martí por playitas de Cajobabo. Formó parte del Estado Mayor de Máximo Gómez como su ayudante y trajo a Cuba a Panchito Gómez Toro, hijo del generalísimo. Cae en combate el 30 de marzo de 1897 en Matanzas. Henry Riff, joven norteamericano que a los 19 años dejó Brooklyn, Estados Unidos, para unirse a la causa emancipadora cubana, convirtiéndose en general de brigada del Ejército Libertador, cae este día de 1876, mientras cubría la retirada de sus hombres en el combate de Yaguaramas. Conocido como el inglesito, participó en disímiles acciones combativas como el rescate del brigadier Julio Sanguili. Hombre esencial de la cultura cubana, Virgilio Piñera Yera, nace en esta fecha de 1912 en Cárdenas. Importante escritor, dramaturgo, poeta, ensayista y narrador. En 1941, escribe su pieza teatral Electra Garrigó, considerada la mejor de su vasto repertorio, y obtuvo el premio de teatro del concurso Casa de las Américas de 1967 por su obra Dos Viejos Pánicos. Para honrarlo, se creó un premio de teatro con su nombre Virgilio Piñera. El integrante del Movimiento 26 de Julio, Rafael Guerra Vives, guerrita, es asesinado en La Habana por la policía de la dictadura batistiana el 4 de agosto de 1958. Dan fe de su gran audacia y serenidad ante el peligro y su gran condición de revolucionario, algunas acciones de extraordinario valor ejecutadas por él y encomendadas por la Jefatura de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio.